2012 es rap, crack familia, rap, maxi milia, maxi mus, rap money snatcher naga, como fue? es rap naga, talk your shit on b, rap, rap naga, rap naga, rap naga, rap naga, como es ya? rap de Colombia de verdad suenan bombas, rap naga, boom boom nazarosa, rap de Colombia de verdad suenan bombas, crack familia, nazarosa, rap de Colombia de verdad suenan bombas, boom boom nazarosa, crack desfacturas de verdad suenan bombas, boom boom nazarosa, mico mas, huido mas, nigga que mas da, otra razón, otro motivo que lleva a matar, una sonrisa la cual se convierte en lagrimas, y una memoria que con el tiempo se borrará, hace la vida, se esfuma en un momento, y las personas, se olvidan con el tiempo, y las palabras, se las lleva el viento, como las ilusiones de niños del gueto, como los pensamientos de los que están presos, como lo que se ha planeado pero no se ha hecho, no vale nada, solo palabras sin acciones, logo no reaki, somos corazones, sublevación de los peones, patinando en las calles siempre, buscando millones, la familia, son muchos todos en un mismo bloque, aferrados a la vida por mas duro que nos soquen, la familia, rock and all these niggas, desde las cenizas crack, pura mercadela fina, amor de rey, to my kings, to my g niggas, prendan velas y no el sato se les vuela, una regla pa aprender no hay que ir a la escuela, sin miseria peguele duro pa que duela, rap latino de la cabeza hasta las suelas, Rap de Colombia de verdad, llenan bombas, rap niggas, boom boom nazarosa, rap de Colombia de verdad, llenan bombas, crack desfacturas de verdad, llenan bombas, rap niggas, boom boom nazarosa, Sobre lo que ellos hacen que son de la calle Aquí somos la calle Crack, familia, street, hot Motherfuckin' rap en cada esquina Bang, heart, rompemos en donde esté la guitarra En pack heavy metal like a fuckin' rockstar Nega brain, pain, cock, sucker, rap for real life, kill it Rapeando pa' los que viven en el ruedo Buscando nuevas maneras de obtener dinero Y triunfar al lado de socios y compañeros Rap Colombia, ante nada nos vendemos Lealtad y respeto en lo que ofrecemos Dos cosas principales acá en las calles, perro Amor del pipa, que lo que sos moñero No vamos al freestyle de los llamados reales Lo pego en la casa y salgo con el armado Un roce por el barrio, una parte normal, otra parte agitado No paso cuarto de hora y llego a las 9.10 Con votos de refuerzo, se baja encatillado Me suben a la parca de la silla esposado Sin una explicación, braviado por un montón Con el moño de media y la cabra de zapata Rap de Colombia, de verdad, suenan bombas Bum, bum, nazarosas Rap de Colombia, de verdad, suenan bombas Crack familia, zarosa Rap de Colombia, de verdad, suenan bombas Bum, bum, nazarosa Crack desfacturas, de verdad, suenan bombas Más colombianas Bum, bum, nazarosa This rap, minga 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 Te llamo, te llamo, te llamo Como fue que... Aquí estamos, una vez más Rap de Colombia, no representan... This rap, minga Dating el video ¿Va? 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 Gracias.